Hola ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Ya no ¿Usted tiene miedo? Vamos a la segunda ronda Va con todo ¿Con todo? ¿Con todo? ¿Apa' qué no me ha dado? Es que a la gente No nos tenemos miedo No nos va a dar ya ¡Bien! ¡Qué bonito! Yo me pondría a ir a la celoría ¿Qué no le he dicho? A la gente ¿Vos ponla también? Le dice la Jenny Le dice la Jenny Pongamos cara de pasmada Para que no te leen Bueno, vamos chicos A la gente A la gente A la gente Ya estuvo ¿Quién va a estar visto a nadie? No vale A ver si ya le dio ¡Váganla, Nayeli! Ya Ya tiene Yo voy a ir Creo Henry, Henry, Henry ¡No sé! ¡Niño! El niño está muy aburrido Henry No sé, no me ha dicho nada Ay Dios, ese niño gran miedoso Ya estaba parado ahorita ¿Qué es lo que me desanimó? ¿Qué es lo que me desanimó? Es que mi madre por eso tuvieron poquitos tiempos Eso dije yo Fíjate porque Muy poquito Y estaba bien chivo Gran rato nos pararon Y un poquito Sí Está caro ¿Qué es lo que me desanimó? Palpán sale ahí ¡Está caro, Zoida! El día que uno a Santana lo dieron ¿Va? Tiempo Y es una peli loca Va a torcer Y háblele Que va a ser el maíz Y aquí está Ahí acaba de estar Ay Dios ¿Después no te fue? ¿Para qué te vas a subir vos? No Te va a subir camarón hoy ¿Después no te vas a subir? ¡Besí! ¡Féanla a la prima! Te quiero poner a los vestidos Que hacen las mamás de la zarca Oh, eso los hace la mamá Es que las mamás de la zarca ¡Uuuuh! ¡Qué bonito va! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Puedes escribirle a la zarca ¿Ok? Porque las mamás de la zarca Hace bonito los vestidos Están bien bonitos ¿Só la que hicieron? Que me los encarguen Sí, están bonitos No, vean las que hicieron ¡Dame la zarca! Para que nos vemos ¿Sí? Es que va a grabar con esto Ella va a grabar ¿Usted puede con las dos viejo? ¡Este! ¡Usted! ¡Uuuh! ¡Vaya! ¡Qué semicaltero! ¡Mamá, te cola! Espera, ¿qué falta es eso? ¡Uyo, pero... ¿Ya no está aquí, porno? Sí ¡Vámonos! ¡Adámonos! ¡Cada vez haces el madre! ¡Vaya! ¡Hagan fila, pues! ¡Vámonos! 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 ¡Esta es la actitud! ¡El mariconeado era la paja! ¡Paso a ver al novio! ¡Esta es tan largo! ¡Vámonos! ¡Hasta allá va, pues! ¡Vámonos! 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 ¡No, me miedo! ¡Ah! Esto lo hago con la punta de los dedos Miedo tiene ¿A qué tenés miedo, Carmen? Miedo me existe aquí Miedo No existe Pero en ese momento se lo despertó el sueño Se quitó el sueño Cuando me subí, me bajé súper bien Pero ahorita necesito ya otra despertada ¿Otra despertadita? ¿Otra despertadita? Yo quería otra cerveza ¿A Lipe? ¿A Lipe no se subió, pues? ¿A Lipe no se subió, pues? Ya, ya llegó al ticket ¿En la otra que se subió? ¿Lipe o quién? No, en esa ¿Sí se va a subir? ¿No se le ha subido? Sí se subió Mira, Lipe no lo vi allá arriba para nada No se subió, pues Sí, se supone Pero yo no lo vi ¿Vos lo viste, Lipe? No, yo no lo vi El año pasado también me golpeé como Y me quedó un dolor Todavía me duele ¿Ven? ¿Cuándo? Cuando pongo el colo así en una mesa Siento como el pinchón así Electricidad ¿Ah? Electricidad Electricidad Como electricidad, exacto Para que se le quita el dolor Quiere que se le quita el huevo Mira, yo me subo Mira, si vos clavaras bien Yo te debo el teléfono Yo me voy a subir Gracias Ya le hago el día a mi mamá Ya le hago el día a mi mamá Porque dijo Yo me quería acabar grabando Pero después Pero después de lo que pasó A mi marido Entonces gente se quiere subir Me gusta Se quieren subir Es que la gente La gente bien bruta Va a eso Les gusta No sé por qué No, es que la mexicana Ya tiene quebrado el brazo Y ahí sí le puede Tiene una gran flotina aquí Ah, pues no No, después Porque ahí la fuerza en el brazo Ojalá que nos pase A más de mi mamá No, no creo Solo el golpe Es más yugón Como decimos Siempre a nosotros los sanos Nos pasan eso Por aquí Por el mar Malas fuerzas Estamos al aire Yo creo que nadie Vaya, dice Solo fue el aire Y el golpe Y que la presión Se le había bajado Ya, ya, vení Ay, Dios No, pero en qué Ah, se le tocaba la vez Es el golpe, papá Es el golpe Gracias a Dios Pues sí, no Es que no fue un golpe Como para fregarse Solo fue un rebotón normal Gracias, mamá Es como una pentosa De verdad Sí, ni eso creo yo Solo que Con una moneda Que le hagan así Llegó el Kiko Cuando le pegué yo Ajá, cabal Pero es que no hay ni querer O sea, que el aire Se quedó llorando El bichito No, no Es que eso es aquí Es la parte lumbar Y eso ya le pasó Si solo fue el mayugón también Ah, porque no cayó El bichito No, fue ahora Ajá Está bueno este Más allá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Imagínate un golpe ahí y le das todo ¡No! Es que yo hace día me hice endodoncia, ayer me pegaron el diente ¡Ah! Te hicieron relleno ¡Sabe cómo es yo! ¡No relleno es el diente! ¡Pegado! ¡Ya tenés dientes pegados vos como! ¡Y esto es gracias Jav! ¡Ah! ¡Gracias Jav! ¡Orte estético! O sea que lo perdiste pues ¡No lo perdiste sino que vaya! Las áreas le habían dejado en el nervio mataron el nervio, hicieron un mollito así luego lo rellenaron y reconstruyeron su muela luego hicieron la muela más chiquita así y luego después de eso le echaron como pega o cemento y luego cruzaron el diente ¡Ya te habían hecho allá eso! ¡Me marié! Prácticamente es como lo que le habían hecho a la Andrea o algo así lo que le hicieron a la vez ¡Ya tenía fregado un diente entonces bótete antes! O sea esa muela ¡No! Es que era una caries entonces yo fui a orto estético que me hicieran un relleno y entonces en orto estético no me quitaron la caries sino que solo me hicieron un relleno la caries llegó al nervio ¿No decís que te hicieron un ojito pues? ¡No! Yo le digo ahorita ¡Ah! ahorita entonces la caries llegó al nervio se le hicieron como acornillado ahí ¡No! no era acornillado solo un ojito para matar el nervio ¡Ah! para matar el nervio que era una caries pues si sigue comiendo pero por fuera se mira que está buena y por dentro llega al nervio al nervio ¡No me vaya a decir que hasta allá va la fila ya! ¡Si hasta allá va! ¡Vaya! el día que fue el evento de baile yo no aguantaba yo estaba regalando un ticket me regalaron uno yo le digo que no me voy a asumir a la carmen a quien crees que va a engañar ¿Por qué te ha hecho tan mierda esta carmen? ¿Por qué te ha hecho tan mierda esta carmen? ¡No! ¡Ey! ¡Me jodiles pal! Es que ha quedado bien calladito el diablo desde que bajó yo creo que los de tu mamá me asumtó los de mi mamá ¡Ah! ¡Ah! Es que el diablo se quiera el chalo ahí en medio va pero hubo un momento que te descontroló va si no por allá fue a caer pues ya no le puedo volver a parar y yo me parece que está bien listo está como mojado yo creo que ya la imagen la imagen creo que ya secó ahí a ver si le dieron a ver si han caído varios también ya secaron más allá ajá yo creo que los que caen secan todos los padres es rodando las padres de que no voy a ir no levantaron así no tiene gracia o ahí pasaron a donde van llavos pero esta por ahí ah si viene lejos todavía esta por ahí ahorita bueno mira la Angie la cara que lleva de felicidad si es miedosa bichas eso que no ha visto es la de Henry jajaja que te digo Sí es que Chocos la llevó y nomás ellas nos dieron jajaja jajaja como estas Henry al quien al quien para más las bichas animadas a subir para que está unido me ha dolido la columna para arriba